Ahí estamos grabando. Isabel, ¿cómo estás? Hola. Vamos a rápido repasar este... Bueno, Marco, ¿qué es lo que quieres ver primero? Porque sé que te tienes que ir antes y tienes dudas. ¿Quieres ver? No, no, no. Tú da la clase con normalidad y yo me voy adaptando. Y si no, lo veo grabado. Yo es que, no sé si te comenté, quería comprar un Tresor. Y justo fue cuando hablaste tú del tema de Metamask y me llegó un tutorial de Exodus. Entonces, no tengo muy claro si abrir cuenta con Metamask o con Exodus y luego exportarlo al Tresor. Yo te recomendaría que checaras lo siguiente. Metamask te deja conectarte a una de hardware. Checa si el que te gusta, la que te gusta, soporta Metamask. Y si sí, pues le agregas una capa de seguridad. Yo así tradeo con esto. Bueno, no es tradear. Yo así uso Metamask directamente con esto. Pero si le agregaron el Cold Wallet, el resguardado en frío, es una capa extra de seguridad. O sea, es bueno. Nada más yo no lo uso. ¿Nunca lo usaste? Nunca lo he usado, la verdad. No me he sentido que tenga la necesidad. Tengo un buen antivirus. Por lo mismo que soy informático, acabo de poner Windows. Antes lo tenía todo en Linux, que ahí casi no hay virus. Entonces, hasta ahorita tiene que tres, cuatro meses que me movía a Windows por cuestiones del trabajo. Pero fuera de eso, siempre lo tenía todo en Linux y lo considero muy seguro. No impenetrable o a prueba de cualquier falla. Pero sí, es más seguro. Entonces, yo siempre lo he tenido aquí todo en Metamask y he estado bien. Mira. A ver, mira los Wallet que te acepta, por fa. ¿Disculpa? Mira los Hardware Wallet que te acepta, por fa. No te escucho bien. La opción que decías tú ahora, que lo podías enlazar con un Hardware Wallet. Ah, sí. Lo volvemos a hacer. Mira, te vienes aquí. Sí. Una vez que ya, si viste el video de ayer, le expliqué cómo instalarlo. Una vez que esté instalado, te vienes aquí y te va a dar, es de las primeras opciones, es la tercera opción. ¿Y cuáles te deja? No sé, tendrías que ver cuáles soportan. Pero aquí nada más lo que haría es tratar de detectar algo en el USB. Ah, vale, vale, vale. Correcto. Entonces tendrías que googlear a ver cuáles soportan, o a ver si la que te gusta, el Tresos o el Nano, soportan esta. Y si sí, a la hora que lo conectes y le des este botón, la va a detectar. Aquí lo que va a tratar es de ver si tengo algo en mi USB que no tengo nada. Ah, vale. Correcto. Bueno, voy a repasar rápido lo de cómo comprar. Este, nos venimos a esta página web, nos conectamos con la cartera del zorrito, Metamask, ya está conectada. De hecho, desde ayer que está conectada, ya la detecta. Yo me puedo venir aquí, vamos a hacerle, y ya no tengo que conectarla. Ya la detecta cada vez que yo entro a la página. Voy a hacer otra compra, como la de ayer más o menos. Este, voy a hacer el mismo token porque estoy acumulando de esos tokens. ¿Dónde está? Aquí la tenía. Aquí está. Tengo 400 de ayer. Y como he estado subiendo y bajando, voy a hacer la técnica de dollar cost average. O sea, sube, compro un poquito. Baja, compro un poquito. Vuelve a bajar, compro un poquito. Lo vuelve a subir. Al final de que yo termine de comprar, me salió un promedio y no le gané ni le perdí. Entonces, cuando estás realmente invirtiendo, que es a largo plazo, es la mejor manera. O es la manera que te recomiendan. La técnica del señor ballena. Sí, ándale, es como le hacen las ballenas. Sí. Voy a comprar un Ethereum. No, me voy a comprar cinco. Por si mañana vuelve a bajar más, vuelvo a comprar. Voy a comprar medio Ethereum. Aquí lo vamos a intercambiar. Confirmar. Mira el precio del gas. Gas es lo que te cobran por la transacción. Está carísimo. Sí, está carísimo. Vamos a comprarlo. Vamos a, aquí la podemos ver en el blockchain. Me va a preguntar si soy humano o no, aquí. Vamos a. Yo lo dudo ya, eh. ¿Disculpa? Yo lo dudo, creo que seas humano. No, claro. Vamos a, es la única bicicleta, ¿verdad? Tienes otra abajo a la derecha y otra ahí. Aquí, ok. Y abajo a la derecha, abajo a la derecha. Uh, bueno, vamos a, aquí, aquí. Y ya. Nada aquí. No, ninguno trae bicicleta, ¿verdad? No. Bueno, vámonos. Aquí está. Uh, ve, están súper ocupados. Hasta ocho minutos se va a tardar en hacer esta transacción. Bueno, ya les tengo. Una pregunta, Frank. Es que ahí tengo un cacao. ¿No te sería más fácil comprarlo en Coinbase o en Binance y luego pasarlo a Metamask? Estos son tokens que nada más viven aquí en Ethereum. Son como quien dice independientes. Y aquí estoy en lugar de tradeando en un exchange. Estoy intercambiando en un exchange. El exchange también tiene liquidez aquí propia. Pero aquí de lo que se trata es más que nada, si yo quiero vender estos, aquí yo los pongo y alguien me los compra. Claro. Es todo, es descentralizado. Entonces, aquí yo no me registré. Si viste el video de ayer, yo nada más me conecté con mi cartera. Jamás puse en ningún momento una identificación. Jamás puse nada. Y soy totalmente libre de manejar yo mi dinero o mis tokens. Ya la tenemos aquí. Y mira, ya la podemos ver aquí. Pero voy a hacer algo porque ayer no lo grabé bien para grabarlo bien. Voy a registrar ese token. Ve, en esta, este es otro browser. Este es en lugar de Chrome, este es Firefox. Y aquí está, aquí está mi Ethereum. Pero, y es el mismo blockchain. Todo está en el blockchain de Ethereum. Entonces, no es que no, no, no esté aquí. Es que simplemente la cartera esta no la está viendo. Le tengo que decir, hey, ve también este token. Nos vamos aquí, luego custom token. Y nos vamos a regresar aquí. Vamos a buscar el token. Tenemos que encontrar la dirección de ese token en Ethereum para que lo encuentre. Entonces, vámonos aquí. Este, yo aquí confío mucho. Este, también hay otra que se llama CoinGecko que te da las direcciones. Pero esta, esta es la que más he usado. La otra también es muy buena. Por un tiempo lo usé. Pero me termina gustando un poco más esta. Mira, lo voy a, lo puedes agregar de las dos maneras. De la extensión o de aquí. Lo voy a hacer aquí para que se vea más amplio. El custom token. Porque no es un token muy usual. Si fuera algo más usual como, como cualquiera de estos que puedes encontrar aquí. Mira. Mira, cualquiera de estos no habría ningún problema. Pero como no estaba aquí, lo tuve que arreglar, agregar. Entonces, voy a agregarlo aquí también. Mira. Pongo la dirección. Oh, no. Y no me sale. De hecho, ve. No me sale. Me debería de salir. Porque está en buscar. Pero la pongo aquí en custom. Pongo la dirección del contrato. Y aquí ya me sale swap. Y 18 puntos digitales. Vamos a. Next. Y ahí ya los ve. Mira. Al token. Y ya. Ya lo tengo aquí. Me vengo aquí. Y ya ve los dos. Me vengo acá. Y ya también ve los dos. Y así. Ya nada más completé lo de ayer que. Bueno, lo hice desde el principio. Compré el token. Llegué a Uniswap. Y agregué el token. Voy a volver aquí. Para repasar qué es Uniswap. Uniswap. Y te puedes venir aquí a exchanges. Voy a venirme acá. Exchanges. Hay tres tipos. El de las criptomonedas. El de los derivados. Y los descentralizados. Los descentralizados es eso. No hay. No es en sí una compañía. No es en sí una. Una. Un exchange. En el que. Como Binance. O Coinbase. Es nada más. Es prácticamente. Un intercambio de monedas. Entre usuarios. Y este es el más grande. Ve la liquidez que tiene. Está. Y ayer tuvo un mil millones o un billón de dólares. Este. Aquí es el que todo mundo viene. Este ha empezado a agarrar un poco. Y este corre. No corre en Ethereum. Corre en el token de Binance. Entonces Binance está más o menos involucrado en este. No directamente. Pero ha aportado para el desarrollo al proyecto. Ok. Así prácticamente cerramos este. Y después voy a hablar un poco de por qué estoy comprando este. Y los beneficios. Y por qué yo lo veo futuro. Es realmente como lo puedes ver. Un mercado. Un market cap chiquito. Pero es muy bueno. Yo considero que. Ahora que estamos en un mercado. Un bull market. Yo creo que si. Va a llegar. A los primeros 100. Yo creo que va a crecer bastante. Entonces hay oportunidad aquí. De que el dinero. Crezca más rápido. Que si está en Bitcoin. O en Ethereum. Pero también el riesgo es muy elevado. Ve lo que. Bajó las últimas 24 horas. Bueno este. Bajó el volumen. Pero vea. Últimamente ha estado bajando. Entonces lo estoy agarrando. Posiblemente en descuento. Posiblemente. Ya quemé mi dinero. Entonces. Este. Esa es la parte. De. De. De centralizados. Un poco a lo de. A lo del staking. Yo solo una cosa. Como. Como lanzaste. Uniswap. Con Metamask. Si no lo. Si está en el video de ayer. Lo veo. Pero no voy a trabajar. Mira. Voy a tratar de aquí. Que aquí no lo tengo. Me voy a ir a. Coin market cap. Si aquí no lo tengo. Porque el browser aquí ya se identificó. Si vuelve a entrar. Me voy a exchanges. Luego me voy a descentralizados. Aquí lo que voy a hacer. Nada más conectarlo. Me voy a Uniswap. De Uniswap. Me voy a la página. Lo estoy haciendo por pasos. También para grabarlo. Para que. Para que. Si. Requieres repetirlo. Va a estar. Van a estar todos estos pasos. Esta es la página. Que te da la información. De qué se trata el proyecto. Quién ha contribuido. Quiénes son los developers. Es un proyecto abierto. Si sabes tú. Desarrollar. Te puedes unir. Este. Y creo que te pagan. Bueno. Es que no te pagan. Si tu contribución es buena. Y tú aportas. Te regalan. De los tokens. Tokens Unis. Que cuestan creo que. Cuatro dólares. O seis dólares. Ya estando aquí. Te vas a ir a la aplicación. Este nada más. Era informativo. Y ya nos vamos aquí. A la aplicación. Y a ver. Si me la detecta. Y ya nada más. Mira. Ve aquí. Es como te digo. Todo es descentralizado. Nada más en ningún momento. Alguien me ha pedido. Identifícate. Lo único que me van a pedir. Es. Conéctate a tu cartera. Y aquí te pide. Cuál es la que estás usando. Tienes la de Coinbase. La de Coinbase. Pero la. Realmente. La que está dominando el mercado. Pues es MetaMask. Vale. Vale. Aquí. Me está. Detectando aquí. Otra cuenta. Vamos con esta. Esa no sé cuál sea. Creo que esa cuenta. Sí. Esa es otra cuenta. Este nada más lo estoy usando. Vamos. Next. Sí. Me está detectando otra cuenta. De la otra cartera. Que es la que realmente uso. Este MetaMask. Nada más lo. Lo abrí. Para. Para enseñar aquí. En las llamadas. Next. Connect. Y ve. Y ya. Ya me conecté. Vale. Hola. Buenos días. Soy David. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Pues. Yo te quería comentar. Lo que te comenté ayer. Que. Bueno. Yo tengo también. En MetaMask. Varias monedas. Que compré en DeFi. Lo que pasa. Que a la hora de intentar. Hacer el traspaso. De. MetaMask. Por ejemplo. A una cuenta. A otro exchange. Te piden muchísimo gas. Y claro. No sé hasta qué punto sale rentable el meter un Ethereum o medio Ethereum para poder sacar la misma cantidad. Y claro. Era por si tú sabías de alguna forma de hacer staking dentro de MetaMask o algo. Pues por lo menos. Porque yo ese dinero ya lo daba por perdido. Y bueno. Pues no sé si hay alguna solución para eso. O solamente poder meter más Ethereum para poder mover esas criptomonedas. No sé si me ha explicado bien. Sí, sí. La solución realmente ahorita. Ahorita es nada más esa. Meter más Ethereum. Ethereum. Y lo otro que es staking. No se puede. Tú para hacer staking lo tienes que mandar a una cartera. Te va a cobrar el gas también. No lo puedes dejar aquí nada más y de aquí hacer staking. Tiene que entrar a una cartera. Y tiene. Si tienes que mandarlo y te va a cobrar el gas. La solución que estás buscando es a medianamente creo que seis meses a un año. Siempre se tasan los proyectos en cripto porque la mayoría son código abierto y los muy pocos de los desarrolladores están realmente tiempo completo. Todos están contribuyendo el tiempo que pueden una hora aquí, una hora allá. Pero tienen planeado terminar la fase, creo que en seis o tres meses, la fase en la que van a bajar. Ethereum están moviéndose de Ethereum 1 a Ethereum 2. Y en Ethereum 2 las va a ser más rápido y el costo del gas va a ser mucho más bajo. O sea que, bueno, yo más o menos tengo unos 500 euros invertidos ahí en diferentes defi. Claro, para poder sacarlos tendría que meter otros 500. ¿Para sacarlos te está pidiendo 500? No, no sé, pero me piden mucho gas, mucho gas, mucho, mucho. Como en la operación que acabo yo de hacer aquí me pidió el gas de dólares. Bien, bien, pues me piden a lo mejor 25, montón. Sí, te va a cobrar como 10 dólares, 15, sí es caro en comparación con los exchanges, lo que cobran. Lo bueno es que hay dos cosas, te puedes esperar y te puedes, cuando salga eso, sacarlo. Que lo más seguro es en seis meses o tres meses, el precio va a estar inclusive más arriba en Ethereum ahorita que estamos en un bull market. O yo te recomendaría, digo, ese es uno. Y aparte de eso, tú tienes control de tu moneda, la tienes realmente contigo. Nadie se la va a llevar, nadie, la moneda está contigo. Y si en algún momento la quieres usar y es su emergencia, pues se pagan los 10 dólares o se pagan los 5 dólares. Eso, en el momento en el que el gas baja un poco, lo puedes mover. Hay páginas, yo no las uso muy seguido porque no hago estas transacciones muy seguido en sí. Hay páginas en las que te puedes meter y te puede decir qué tan alto, qué tan bajo está el gas. Y si está bajo, pues ya nada más es la transacción y te cobró en lugar de 20, te cobró 5 o 2 o depende. Yo te recomendaría eso, que la dejaras ahí, que la dejaras crecer. Y si en algún momento la quieres seguir teniendo ahí, pero la quieres pasar a una moneda estable, nada más te vienes aquí a Uniswap y te vienes a DAI, que es el equivalente a un dólar. O te vienes a DAI, que también es el equivalente a un dólar. De hecho, son muy similares. Uno es un clon de otro, pero van en un dólar. O te vienes a... ¿Dónde está? Bueno, hay varios clones de DAI. Ahí empezó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, déjame, vengo para acá. Te vienes aquí. Lo puedes cambiar a oro. Este es el equivalente a oro y va al 1 a 1 con el precio del oro. O sea, pero quiere decir que yo las monedas que tengo en Metamask, ¿las puedo cambiar por las monedas que tú me estás diciendo ahora mismo? Sí, pero te va a cobrar gas. Pero yo hablo en dado momento que tú quieras seguir teniendo control de tus monedas y que digas, no, pues esto ya subió bastante. Yo creo que ya va a empezar a bajar. Que quieras moverte ya a algo estable. Por eso te estoy enseñando el oro, las monedas que son equivalentes al dólar. Y aquí están el dólar australiano, dólar canadiense, la libra y el dólar de Hong Kong. De momento no hay euro. Creo que estaban hablando de sacar un euro. Y ves, hay varios pares de dólar porque son diferentes proyectos. Pero el que yo te recomendaría es el DAI o este. Quizá este. ¿Mejor que ETER? Es que ETER tiene problemas de auditores y tiene mucho volumen. Si lo vas a empezar a traviar, sí. Para traviar es este. Pero para guardarlo y ahí dejarlo sería DAI o este. Este, si no pasa la auditoría, va a desaparecer. Mejor te quitas de problemas. Este está totalmente auditado. DAI es descentralizado. No es como si el día de mañana, ¿dónde está? No es como si el día de mañana escena a DAI, que es un clon. Pero también es bueno. Corre por otro protocolo, pero es de los mismos. Pero lo puedes poner directamente en DAI. Este es uno que está descentralizado y no es dólar por dólar. Su proyecto está basado en bienes raíces, oro, otros bienes que se hacen para el dólar. O sea, si sube el dólar, digo, si suben las propiedades, fabrican más de estos para que no sube el, para que siempre esté al par del dólar. Y si bajan las propiedades o el dólar, compran más. Entonces, este es un buen proyecto porque está totalmente descentralizado y no está al par del dólar directamente como este otro que te digo que está auditado. Este de aquí, que está resguardado y está certificado que tienen, no sé, 100 millones de dólares y que guardados y es uno por uno. El otro es uno por el equivalente a uno, pero en bienes raíces. Entonces, cualquiera de esos dos o si quieres 50 y 50, si ya te vas a salir y todo lo sigues teniendo en tu Metamask. A mí me gusta tener control de, yo por eso tengo otra Metamask donde tengo más, me gusta tener control de mis monedas. Es como prácticamente tener tu cartera, por eso se llama wallet, tu cartera personal y aquí tú guardas tu dinero. Pero si realmente lo quieres tradear y así, pues yo te recomendaría que te esperaras, si no quieres pagar el gasto, te recomendaría que te esperaras de 3 a 6 meses y empezar a saber cómo van las noticias de Ethereum 2.0. Y para cambiar de, por ejemplo, imagínate que he comprado Swap y quiero pasarlo a DAI, ¿tendría que hacerlo a través de Uniswap o en Metamask? Ah, Metamask es nada más la cartera. Tú lo vas a hacer aquí, pero se está conectando a tu cartera. Vale, vale, vale. Lo vas a hacer en Uniswap, pero conectándote a tu cartera. Nada más sigues prácticamente el tutorial de ayer o este que acabo de hacer, acabo de hacer un mini tutorial de cómo se hace. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Y sigues esos pasos y si de plano piensas que está muy complicado, me puedes avisar y yo te puedo ayudar. No es complicado la primera vez, pero luego ya después de un par de veces es fácil. Sí, 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 lo he hecho varias veces. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fran. Ok, ¿alguna otra pregunta o nos pasamos a lo de los intereses? No, por mí no, nos pasamos. Estuve checando esto, ya que el otro día que estuvimos platicando, a mucha gente le llamó la atención o le gustó los intereses que están pagando los bancos descentralizados, porque pues miren los intereses que están dando al año. Esto es de plano impresionante en comparación de lo que están dando los bancos. Y estuve haciendo un poco de investigación de este. Ya me aprobaron la cuenta, de hecho, pero esto es para el teléfono. Por eso no me dice que si puedo entrar, me dice que baje la aplicación. De lo que se trata es, pues nada está así tan fácil, pero digamos, tengo 100 mil dólares que ahorré. Estos 100 mil dólares me van a estar dando al mes. Si lo pongo por 30 días, me van a estar dando mil dólares sin yo hacer absolutamente nada. Entonces, pues muy buenos. Pero para que me den este rendimiento, era lo que estaba checando el día de hoy, para que me den este rendimiento, que este también sigue siendo muy bueno. A pesar de todo, pues este no te lo da ningún banco, ni siquiera invirtiéndolo en bolsa. Creo que el SP promedia 7.8 por ciento al año, algo así. Inclusive metiéndole riesgo no te da esto. Y esto está garantizado. Puede bajar un poco, puede subir un poco, pero dentro de mensualmente, si yo pongo mi dinero aquí, me van a dar ese rendimiento garantizado en estos 30 días. Entonces, mensualmente, te pagan cada mes, te lo garantizan por estos 30 días. Y luego ya el que sigue puede variar un poquito, puede subir, puede bajar, pero está garantizado por estos 30 días. Entonces, chequé, tienes que tener una cuenta premium. Y dije, bueno, pues cómo se hace la cuenta premium. Me vine y estuve leyendo el día de hoy. Para que te den la cuenta premium, que si realmente vas a invertir fuerte, pues no es tanto problema. Pero para que te den la cuenta premium y te den todos estos beneficios. Entonces, estaba checando y no nada más es un lugar donde tú puedes llegar y guardar tus monedas. Aquí también es un exchange que está apenas empezando. Es relativamente chiquito y es un proyecto que tiene más de 200 millones de dólares. Pero tú puedes hacer aquí trading, exchange fees. Y si eres premium, te dan cero fees. Que pues sí, yo como trader, cero fees es excelente. Se me va bastante cuando hago trading. Y aquí está, aquí está. Los pasos para hacerte premium y que te den ese interés y aparte que no te cobren en el trading. Es bajas la aplicación y una vez que tengas la aplicación. Esto es lo que, pues el, como decimos en inglés, el catch. Es el truco. Tienes que, para hacer premium, tienes que comprar 50 de sus tokens. Y hacerles y guardarlos ahí con ellos. Comprometerte a guardarlos ahí con ellos, como meterlos al banco por un año. ¿50 o 50 mil? 50 mil. Que realmente no es tanto, eh. Digo, si realmente quieres invertir y quieres tener esos rendimientos. Porque en dólares, ¿cuánto sería? Está, están en, en 29. ¿En 29? En 30 centavos, digamos. En 30 centavos. Por 50 mil. Son 15 mil dólares. O sea, realmente. Y no es como si te los quitan o te los cobran. Siguen siendo tuyos. Tú nada más, lo único que estás comprometiéndote es dejarlos ahí con ellos. Para dejar liquidez, dejarlos ahí con ellos por un año. Mira, 12 meses. Yo quería hacer un inciso ahí porque vi el vídeo que comentasteis ayer de cripto.com de las tarjetas. Que yo ya la tengo ya hace tiempo y la estoy usando. El tema de comprar su moneda está muy bien porque, sí, las compras y bien. Pero el problema es que cuando baja de valor, tú pierdes dinero ahí. Porque yo, por ejemplo, invertí cuando yo comí con la tarjeta eran 140 dólares. Ahora creo que son 250. Y claro, ahora con la devaluación del CRO a no sé a cuánto está, ahora mismo tengo 50 dólares. Quiero decir que cuando hagáis alguna cosa así, tenedlo en cuenta. Que no es que tú inviertas... Claro, tú no inviertes... Está 06, me parece, David. No lo sé. Tú inviertes 200 dólares, pero esos 200 dólares ya luego no los recuperas. Recuperas el valor que tenga la moneda. En este caso, el CRO. Lo digo porque... Buen punto. Mira, lo digo porque también en esto, en el SwissBord, será lo mismo. Es decir, tú compras 15.000 dólares, pero a ti no te van a dar 15.000 dólares cuando tú quieras recuperarlo. A lo mejor el CRO ha bajado y te dan 5.000 o 6.000. Eso es un punto a tener en cuenta. Buen punto. O sea, es totalmente cierto. Tú estás dejando el token. Y el token, acordémonos que estamos en un mercado muy volátil. El token, después de 12 meses, se pudo haber ido de 30 centavos a 5 dólares o se pudo haber ido de 30 centavos a un penny. Y sí puede pasar. Y sí pasa, de hecho. Por eso yo decía, si realmente lo vas a hacer esto a la larga, que es una empresa seria esta, o que realmente le han invertido y que están, si tú te vienes aquí, para el tiempo que llevan, que es relativamente poco. O que empezó esta compañía, creo que empezó hace dos años o hace un año. ¿Dónde están? Es una compañía que tiene una, si tiene algo de liquidez. Tienen un mercado capital de 200 millones de dólares. No es como si se van a desaparecer de la noche a la mañana. Y más cripto, el que decía es cripto, tiene creo que dos, dos mil millones de dólares. Y de la otra que también hablamos, que es muy buen mercado capital, que tiene muy buen rendimiento, Celsius. Pero la que más dejaba era esta. Por eso dije, voy a investigar. Ahorita, si quieren, vamos a ver los rendimientos. Este es el rendimiento más alto. Pero este si lo vas a dejar aquí y es una cantidad aceptable, pues igual y sí vale el riesgo. Porque dando un ejemplo que tú vas a poner aquí, no sé, cuánto va ahí, 10 mil dólares. 100 mil dólares. Dando un ejemplo que ya es una cantidad aceptable. Si pones 100 mil dólares aquí, te va a dar un rendimiento anual de 21 mil dólares. O si lo quieres, pago mensual. Porque ellos van por ciclos mensuales. Estaba leyendo. Te va a dar mil dólares al mes. Que son muy buenos. ¿Mande? Mil seiscientos. Mil seiscientos al mes sin hacer absolutamente nada. Entonces, si realmente tú quieres invertir fuerte o tienes algo que decir. Este dinero me está dando más rendimiento aquí que en la bolsa o aquí que en el banco. Pues igual y vale la pena. Pero digo, cada quien toma sus riesgos y cada quien toma sus decisiones. Sobre todo aquí en lo de cripto. Igual y sí es aceptable dejar, poner estos 15 mil. Quedamos que eran 15 mil dólares, ¿verdad? Sí, 15 mil dólares. Pero cada quien su riesgo. Porque sí, es cierto. Lo puedes, el día de mañana esto puede valer, en lugar de 30 centavos, puede valer un penny o menos del penny. O puede valer tres dólares. Entonces, es el riesgo. Era como, ¿quién fue el que dijo? Perdón, porque no alcanzo a ver. ¿Quién fue el que tiene esta cartera? ¿David? Yo, David. David, sí, tienes toda la razón. Yo cuando compré esta, aquí, yo hice staking y me acaba de llegar. De hecho, me llegó el día de hoy, todavía no la he activado. La compré y estaba, creo que pagué 230. Sí, sí, sí. Y en lo que me estuvo llegando, en lo que me la mandaron, subió casi a 300. Y ahorita, con la bajada que tuvimos, ya está en 190. Entonces, sí, tiene una volatilidad impresionante. Sí, sí, sí. Yo, otra cosa que quería aclarar, porque la otra vez no estaba bien informado, ya me informaba mejor. Es que la tarjeta esta, lo que te permite es sacar hasta 400 euros al mes sin ningún tipo de comisión. Este dinero no está, digamos, controlado por nadie, ya que tú, cuando te registras en cripto.com, haces tu trading o compras monedas, en fin, todo lo que tú generas ahí se te mete en tu cripto wallet, ¿vale? Y de ahí lo puedes pasar a tarjeta, es decir, el beneficio que tú generas con cripto.com, lo pasas a esa tarjeta, no aparece ningún número de cuenta bancario ni nada, sin embargo, tú sí puedes sacar hasta 400 euros. ¿Vale? Gratis, ¿verdad? Después te cobro un 2%. Exactamente, exactamente. Quiero decir que es una forma, un poco, pues, de tener un dinero disponible sin que Hacienda esté por medio, que es importante en este caso. El paraíso fiscal. Sí, no es mucha cantidad, pero, bueno, pues, 400 euros al mes. Luego puedes sacar más, lo que pasa es que te cobran un 0.5, creo que te pone ahí abajo, hasta 4.000 al mes. Ok. Y, bueno, puedes sacar, este es de el cajero y este es de transacciones, te deja hacer transacciones hasta 4.000. y ya si sacas más de 400, te cobro un 2% y si gastas más, o sea, de aquí puedes, porque es una visa, tú puedes ir al mercado y comprar el supermercado y copagar prácticamente todo y te deja hasta 4.000. Pasando 4.000 te cobra 1.5 si sigues pagando con la tarjeta y por cajero te cobra un 2% si sacas más de 400. Luego también lo que tú pagues en el supermercado, gasolina, lo que sea, te dan el 2% en su moneda, en cro. Con lo cual yo creo que es bastante ventajoso hoy en día. Es parecido a una tarjeta Repsol que puedo demostrar hoy en día y la verdad es que está muy bien. Yo la estoy utilizando y efectivamente te dan el 2% de lo que tú has gastado. Ok, ok. Lo digo como apunte para que la gente quiera sacarla, que es una buena forma. Pero, David, los beneficios que te otorga la tarjeta, en este caso el 2% o Netflix o Spotify o tal, ¿eso es de por vida o es mientras tengas el cross taqueado? No, es mientras que tengas la tarjeta y estés en cripto.com. Porque yo, por ejemplo, me quedan 20 días para poder sacar mis, creo que, esta que es. Y bueno, yo conozco amigos que tienen la tarjeta y ellos la siguen utilizando sin ningún problema. Quiero decir que mientras que tú tengas cripto y esa tarjeta, porque digamos que tú cuando te suscribes y haces ese stacking de 6 meses, ya es un contrato de por vida. Entonces, bueno, mientras que tú mantengas esa tarjeta y tengas un movimiento en cripto, pues la puedes seguir utilizando. Y mira, estaba checando aquí también, es muy parecido. De hecho, yo creo que son competencia. Pero claro, ahorita todo el mundo está hablando en las noticias y así que de SwissBorg por el interés que tienen. Pero este interés no está nada mal porque ve, este, te dan un 12% a tres meses o un 1% a un mes o un 8% flexible. Claro, es anual, pero te lo dividen y es lo que te dan. Este, si tienes, si haces lo mismo que el otro, este te está pidiendo 50 mil y este te está pidiendo 25 mil que le haces staking. ¿Y a qué precio está en cripto? Pero 6, creo que está 6. No, entonces este es más barato, este con, digamos que 7 centavos. 7 por 25 mil. Estos son mil dólares. Entonces, este sí realmente, pues el riesgo es muy bajo para si realmente lo está haciendo con una moneda estable. Porque te dan las dos opciones, hacerlo con moneda no estable como Bitcoin o Ethereum. Este, o te dan la oportunidad de hacerlo con monedas estables. Y monedas estables, tiene todas estas no estables y tiene todas estas estables. Este es el equivalente al dólar, el equivalente al dólar que te decía que está auditado. Este me gusta mucho. Este es el DAI que te decía que es descentralizado. Este es muy bueno para traer, pero yo no lo dejaría aquí porque si no pasa la auditoría, se puede meter en multas o en problemas y para qué arriesgar. Como Ripple, ¿no? ¿Disculpa? Como Ripple, ¿no? Prácticamente. Le puede pasar lo mismo que a Ripple, pero la diferencia es que Ripple lo están acusando de fraude en el mercado y de manipular el mercado. Este nada más quieren checar porque se supone que deben de tener en el banco bastante. Deben de tener, dicen que su moneda tiene este mercado capital. Entonces, están auditando a ver si sí es cierto que ellos tienen en un resguardado estos 24 mil millones de dólares, que es bastante. Si no los tienen, ya se pueden meter en problemas. Y también hay dólar canallense, dólar australiano, libra y el dólar norteamericano de este proyecto. Estos son ya diferentes proyectos, pero el más fuerte yo creo que de los proyectos centralizados yo creo que es este. Y de los descentralizados es este. Frank, yo la duda que tengo es si yo, por ejemplo, en cripto meto 10 mil dólares en la moneda que tú dices USDC. Luego, ¿el interés me lo aplican en USDC o en CRO? Este, vamos a checar. No, 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 debe de, te lo pagan en la moneda que tú pidas. Por eso, si quieres que te lo paguen, moneda estable, moneda estable. Moneda no estable, moneda no estable. Te pagan en lo que tú estás. Ajá, ajá. Pues eso voy a probarlo yo. Si queréis lo pruebo y yo os digo cómo va. Claro, David, es que justo lo estaba mirando ayer, el ingreso, el primer ingreso cuando tú solicitas la tarjeta y eliges la tarjeta que quieres. Sí. ¿Qué lo haces, con tarjeta de crédito o débito? Desde tu cuenta bancaria, digamos, pagas en euros y esto, porque yo, por ejemplo, elijo cualquiera de ellas, ¿no? La verde, que es la primera que me aparece aquí en la publicidad. Sí. Y me pone que son 25.000 CRO, 1.419 euros. La gratuita no puede ser. No, la verde, la verde. La verde es la siguiente. Ah, vale, vale, vale. Que no es la que vaya a coger yo, sino que es la primera que me da. Sí, 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 sí. Pues la verdad es que como esto lo hice hace ya por lo menos un par de años, no recuerdo. Yo creo que tendrás que comprar primero en el exchange los 2.500 CRO y luego cuando veas esa cita de la tarjeta te lo rescatarán de ahí y lo pondrás en staking durante seis meses. Creo, ¿eh? Mira, yo lo acabo de hacer y lo hice de la siguiente manera. Sí. Yo compré, yo compro aquí, de hecho, no lo tengo ahorita aquí abierto porque es. Lo tengo aquí porque aquí en este exchange es como el Coinbase de Canadá. Inclusive está mejor porque me deja hacer depósitos directos para mí porque Coinbase empezaron a poner restricciones. Yo vengo aquí y es nada más comprar aquí, compré Ethereum los 250 dólares o creo que 230, no recuerdo cuánto o el equivalente en Ethereum. Y luego de aquí lo mandé a mi aplicación porque yo ya la tenía en el teléfono. De hecho, aquí no te dejo operar hasta que lo tengas en el teléfono. Lo mandé al teléfono o a la aplicación y una vez que lo tuve en la aplicación, ahí me dejó cambiar Ethereum por el CRO. Y una vez que tuve el CRO y nada más le hice staking, pedí la tarjeta y me la mandaron. Esto fue en menos de una semana. Llegó rapidísimo. Acaba de llegar a Canadá, entonces yo creo que por lo mismo que es producto nuevo, están tratando de dar muy buen servicio. Me llegó en menos de una semana y todavía no la activo, la tengo ahí en una cajita, pero fue bien rápido. Yo tengo que apuntar que yo cuando la pedí sí me tardó un montón en llegar, bastante. Pero creo que era porque había demasiada demanda y ellos no daban abasto. Creo que ahora ya se ha agilizado. Es que en Europa fue donde empezaron, fue donde abrieron. Yo creo que ahí fue el auge de vamos a tener una tarjeta cripto. Han de haber tenido millones y millones de órdenes retrasadas. La tarjeta de Binance te da, sin tener nada de BNB, te da un 1%. Pero claro, cada vez que pasas un tarjetazo, te quita 0,8%.